bueno permítanme elaborar en ese punto antes de que me vaya esta ha sido una mañana de trading espectacular para la mayoría de ustedes entonces creo que tienen un poco de tiempo para escuchar esto una de las cosas clave que afectan el trading de los novatos sin entrenamiento es el miedo emocional que ellos experimentan justo antes y durante la gran mayoría de sus operaciones es ese miedo el cual nula su pensamiento es ese miedo el cual genera errores incorrectos y acciones incorrectas en cada una de sus operaciones su operación deja de ser gobernada y guiada por la razón y un plan y un proceso y empieza a ser dominada y gobernada por sus miedos sus miedos a la pérdida sus miedos a perderse de las oportunidades y sus miedos a cometer un error todos estos miedos generan constantemente mal trading uno de los primeros pasos que un trader puede tomar para eliminar o por lo menos mitigar estos miedos es utilizar el número 20 no son los resultados de una operación en particular lo que importan tu actitud debe de ser de que la operación que vas a tomar en este momento es insignificante en la gran esquema de las cosas es una operación de miles operaciones que tomarás pero especialmente en que es una operación de 20 operaciones nosotros como profesionales juzgamos nuestro progreso por el número 20 no operación por operación como lo hacen los novatos el novato mira a cada operación y experimenta gozo o decepción basándose en cada operación y el profesional se remueve a sí mismo de este análisis operación por operación y opta por mejor un sistema de análisis de 20 operaciones entonces ellos están buscando ver cuáles son sus resultados después de 20 operaciones al profesional no le importa si la operación actual es una ganadora o una perdedora eso es insignificante a ellos lo que les importa es saber si son rentables o no son rentables después de 20 operaciones y el profesional sabe que si después de 20 operaciones no eres rentable si después de 20 operaciones no tienes más dinero que cuando empezaste ese grupo de 20 operaciones entonces algo anda mal y tienes que empezar a buscar qué falló en qué te equivocaste y corregir ese error en las próximas 20 operaciones y así es como progresamos el novato que mira a cada operación y juzga el resultado de cada operación es el mismo individuo que continúa cambiando y ajustando su plan y su aproximación y su método después de cada pérdida que tenga lo cual es estúpido en el último análisis ustedes no se pueden volver consistentes tomando acciones inconsistente cada operación así es como sabemos que lo que ustedes están haciendo y lo que están haciendo en cada operación es lo que los va a llevar a ser uno de estos novatos que cambian su plan después de cada operación que buscan en qué se equivocaron después de cada operación perdedora y esa no puede ser su aproximación porque así nunca van a progresar entonces entiendan y recuerden que su número mágico es el número 20 ustedes juzgan, ustedes analizan y ustedes inspeccionan qué están haciendo y sus resultados o si tienen errores y no después de sets de 20 operaciones y su vida de trading se construye de 20 operaciones en 20 operaciones una operación por sí sola es insignificante nunca olviden esto y y y y y Gracias por ver el video.